Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Reciban un abrazo de parte de sus amigos mil amores Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Gracias a Dios Estamos aquí conviviendo, compartiendo música Para toda la racía bonita Producciones Martínez, Ofredo Martínez presente Producciones Master, presente en los mejores eventos Y que suene bonito, ¡vámonos! Un día sin verte yo estaré Me iré, me alcanzoaré La sobredad me marcharé No existe nadie, yo patiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Empieza a sobrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a caer Solo quiero sufrir, solo quiero morir Dos días mataron todos mis sueños Dos días matando mis sueños Filmaciones Master, siempre los mejores eventos Dos días mataron todos mis sueños Dos días matando mis sentimientos Cumbia, con sabor, para Fabián, y familia, saludos, compadre, ánimo, ea. Cumbia, para ti hermanos, y el saludo cordial para Oscar, los líderes de México, suelo, 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 abajo, abajo, abajo. Sola, sola, solita, y sola, que bonito, ea. Sola, sola, solita, y sola, que bonito, ea. Cumbia, 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 por favor. Filmaciones Master, siempre los mejores eventos. ¡Cumbia, Cumbia! Cumbia, 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 Cumbia. ¡Cumbia, Cumbia! Empezan a llorar... Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír. No quiero vivir... Solo quiero morir. Tus días mataron todos mis sueños, tus días matando mis sentimientos Tus días mataron todos mis sueños, tus días matando mis sentimientos ¡Jumpia, jumpia! ¡Para ti, Fanny! ¡Y el saludo cordial! ¡Para todas las mujeres bonitas! ¡Hoy, en esta noche! ¡Madrugada! ¡Firmaciones Master! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Ándale bien! Seguimos con más temas, seguimos en la recta final de sus amigos Para toda la racilla bonita, para Fabián y los solitarios Claro que sí, compadre, por ahí nos están indicando, por ahí dice 4 de diciembre Los auténticos Mensajeros Musical, Salón Nazaros y Rial Huasteca Así es que, ándale pues, compadre, cómo no Recuerden que entre promotores no debe de haber envidia Siempre se tienen que apoyar, así es que Allá, allá los esperamos ¡Ándale pues, compadre! Y a zapatearle bien sabroso A ritmo de banda Huasteca, Veracruzana, Hidalguense y La Potosina, primo Eso es todo, compadre, para la zona norte del estado de Puebla Así es que, raza, vamos a bailar, dice Y también todos los saluditos para Rafa y Grupo Interferencia ¡Qué sabroso, compadre! ¡Qué sabroso, compadre! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, rosa! ¡Eso! ¡Qué bonito está bonito, mija! ¡Qué bonito está bonito! ¡Levantad el color, levantad el color, compadre! ¡Eso! ¡Y que suene! ¡Qué suene bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué bonito, mija! ¡Eso! ¡Y se va bailando! ¡Eso! ¡Eso! Producciones Martínez ¡En los mejores eventos! ¡Siempre los mejores eventos! Producciones Master, les saludos, compadre! ¡Ánimo! ¡Eso! 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 El estilo y el sabor De vivir Amores Eso Así mérito, así mérito Y así se baila En mi huesteca, Veracruzana Y en mi huesteca, Potosina Y en la huesteca, Darío Y el saludo cordial Para Bertín y Angélica Saludos, compadre Ánimo, 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 raza Y queremos Queremos verlos todos con su sembranza en el aire Si más o menos nos te abran Siempre los mejores eventos Y el saludo cordial Eso, abajo, abajo Para toda la racilla bonita del tempo Suapa, San Luis Potosí, compadre Allá para Tazaki Eso Y que se sienta el sabor, compadre Y el saludo Y échale ya ir Zapatellele, compadre Y hazte retupen esas suelas, compadre Saludos cordiales Saludos cordiales Para Magali Para Dulce Saludos, mija Y todos con las manos Dos con las manos arriba Todos, todos Saludos cordiales Y el saludo cordial para Carlos Hernández Allá para Jalapa, Veracruz Con mucho cariño, como no El saludo cordial Con todo, con todo, compadre Y dos con las manos Y dos con las manos diciendo Dos con las manos arriba Diciendo ¡Je, je, 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 je Eso Claro, claro Y para Producciones ¡Faxto! Y Producciones Martínez ¡Eso! ¡Andale pues! Seguimos con más temas Seguimos bailando Estamos en la recta final, compadre ¡Eso! ¿Alguna damita? ¿Alguna por ahí? ¿Una mujrecita guapa y bonita Que quiera compartir el escenario Acá arriba del escenario Y con todo gusto lo vamos a aceptar? ¿Cómo no? Así es que Las que quieran venir acá arribita Nosotros no mordemos Oye, es Freddy, compadre Freddy, suéltala, compadre No me la voy a llevar ¡Un, dos! ¡Cuéntale, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Andale pues! ¡Muchas gracias! Nos vamos haciendo bonita Producciones Master Hoy En esta bonita madrugada En todos los eventos ¿Cómo no? Producciones Martínez Con mucho gusto Salud cordiales Así es que Vamos a seguir bailando Y gozando Hoy en esta bonita madrugada, compadre Y que suene Que suene bonito ¡Vámonos! ¡Eso, eso, eso! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que se sienta el sabor, compadre! ¡Eso, hey, hey, hey! ¡Está pateándole, bonito! ¡Eso! ¡Levantando el polo! ¡Levantando el polo, compadre! ¡Sipiduti, simiduti! ¡Sipiduti! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y como siempre! ¡Llega el estilo de sabor! ¡Eeeeen! ¡Pinamáres! ¡Y Producciones Martínez! ¡Ahí presente! Producción del máster también Eso, eso Zampateándole, zapateándole Y dos con las manos arriba diciendo Dos con las manos arriba diciendo Hey, 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 hey A ver, queremos Queremos ver todas Las cervezas arriba, las cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Diciendo Hey, 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 hey Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves Como dice el Twitter Mayorga Y si te gusta Pues sácale copia compadre Eso, zapateándole, zapateándole Y más de los másteres Siempre los mejores eventos Eso, como siempre El estilo y el sabor ¡Feliz amores! Eso, zapateándole, zapateándole, zapateándole Que paraño, apretándole, zapateándole Y más de los mojas arriba diciendo Te, 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 te ¡Eso! Abajo, 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 abajo Y más de los colores hatos en la derecha Pues abajo, 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 o abajo, eso y seguimos zapateando lo bonito a ritmo de banda electrónica si señor eso ritmo y sabor a ritmo de banda electrónica eso como siempre el estilo y el sabor de mil amores saluzando a Producciones Martínez y claro a Producciones Máster si señor presente en los mejores eventos seguimos bailando seguimos gozando y todos con las manos arriba diciendo eso y como siempre el estilo y el sabor de la banda electrónica abajo, abajo, abajo abajo, abajo, abajo suelo, 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 suelo suelo, suelo, suelo y yo les voy a intercambiar Ya se cansaron, gente bonita, les seguimos, les seguimos, pero antes de seguirlos quiero escuchar el grito de las mujeres solteras y el chifrido de los caballeros, eso y como siempre seguimos pateando, le bonito, es demasiado bolidos de viento, todo lo manda electrónica. Eso, y seguimos pateando, le bonito, levantando el palo. Y que sigues, que sigues, compadre. Y échale trompetazos, compadre. Batería, 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 que suenan los tambores. Y que se sienta el sabor, compadre. Arriba, arriba la banda electrónica, compadre. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, compadre. Abajo, 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 abajo Vas abajo, vas abajo, vas abajo Eso Y qué bonito, qué bonito es lo bonito compadre Eso Producción es pauso Hoy En los mejores eventos Con mucho cariño para todos ustedes Y donde quiera que estés compadre Este es tu público Este es tu música Eso Eso Y todos con los balos arriba Todos con los balos diciendo Hasta aquí no más Filmaciones Master Siempre los mejores eventos